Ya iba a 15.40 Recibo aquí, pero con esta Cállense, escuchen Los hombres, los hombres Tal vez me sacas a mí ¿Cómo le voy a poner esta? Camarón, me pongo aquí Tal vez con alguna de las mujeres ya me escorraba, porque no estaba ahí Johanna, a mí me ibas a escorrar sin solo ahí Vamos pues Camarón Todavía me duele mucho para caminar Hubieran ido a pedir comida para mientras Lo que pasa es que aquí muchos se tardan Recia, que pidan para nosotros Comida, lo que sea Lo que sea, dicen A mí pollo Camarón, es que hubieran pedido ya Porque No, es que Usted dijo que iban a ir a jugar allá Estamos jugando ya Estamos jugando, vos también Ah bueno, yo nomás No me preocupes con la comida, que es lo de menos No, yo, ¿por qué están diciendo que todos íbamos a ir a grabar? Es la playa que no llega hasta allá del mar Sí, pero ahorita Mira, ya, ve Hoy a las 7 de la noche de ayer hasta allá adentro Llega hasta allá Vamos a hacer una rueda Vamos a hacer una rueda Quiere estar encima de la muñeca o algo La dama Aguanta, aún no aguanta A mí me lo pueden hacer trabajar Usted grabe Miren, miren qué hermosa Ay, qué malo Dale pues, lo voy a poner a grabar Tiene que ver la cara del que va recibiendo Rueda, rueda Rueda, rueda Rueda, más grande, más grande No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oiga, yo le pego a usted así, usted le pega a ella y así hasta que ya no aguante a ella se va saliendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se va a dar puro? ¡Él es duro! La hueva se tiene chuleña ¡Es que no la pone! ¡Es que así la ponen! ¡Es que así! ¡Me ve la forma! ¡Cuando veo cuando me traen en el cojo! ¡No le fue! ¡Sin pegadura! ¡Socala! ¡Tocala! ¡Dale! ¡Tóquelo! ¡Más rápido! ¡Rápido y duro! ¡Rápido y duro! ¡Pásala! ¡Rápido y duro! ¡Rápido y duro! ¡No! ¡Rápido y duro! ¡No! ¡Como andan dorando! ¿Qué le pasa? ¡Garruazlo! Él está un más colorante El tenemos que pegar el pecho El Ago F54 lo encontramos ¿Se quedaron! no te pega duro, le pega duro la Johanna es que seas lloron ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Ahí nos quedamos! ¡Así, así es! ¡Así es! ¡Piedad, Dios mío, hermano! ¡Este sí es el Yoronga! ¡Él es duro! ¡No, no! ¡Las movió! ¡Las movió! ¡Las movió! ¡Las movió! ¡Las movió! ¡Los medios las quieren hacer! Tóquelo, tóquelo. Tóquelo, tóquelo. Tóquelo, tóquelo. Llega, llega. Otra vuelta. ¡Zocalo, zocalo! ¡Mápa! No, qué le va a pasar. ¡No! 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 Venga chicos, me van a quitarlo. Calma, segunda ronda es de cambiar la gente. Rotarse dicen. Acá me ponen los pegadores. Que la guarden. 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 Ya salió. Si ya. Dale, socalo. Socalo. No. Ya salió. Ya salió. Ya salió. Vamos a ver lo que pega. Con la que pega. Con la que pega. Dale, Isha. Es que también es el abasto. Es el abasto. Rotémonos. Cortémonos. 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 Que bonito pega la hueva. Acuérdate que la mano de la deuda fuerte. Es bien pesada. Es que la gente se piensa. Es que ya están en la deuda. Es que ya están en la deuda. Mira que era la última. Vamos a ver Alejandra. Ay Dios. Un chico que no. Ya no viene. Vamos a ver. Hay que estar en la deuda. No me desajera. para el remedio lo toca si me dolió si me dolió ponete ponete ajá si me dolió este es de seco este es de seco este es de seco este es de seco camarón póngalo solo para quitarme otra vez 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 pero también le fue de respeto la del así y así pues no 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 el agua me pegó en el agua y el ayúdame huelga huelga pero sabe que demuestra esto sabe que demuestra esto que aparte de lo que se salieron somos guerreros no te conviene o te saliste ella salió la que ya se olió la jenny le salió los demás somos guerreros a ver ejercicio yo no fuerte me siento vamos a hacer una pausa para que avancen y en eso lo hacemos vamos 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 a hacer una pausa